Estamos con vos. Señoras y señores, estamos en el amanecer del periodo complementario. Va a venir el tiro libre que va a hacer Kevin Méndez. Peñarol volvió sin variantes a disputar el periodo complementario. Va a tomar Carrera Méndez. Va a entrar a la pelota Méndez. Primer minuto de juego del segundo tiempo. Lindo tiro libre para Peñarol que carga con Viatri, con los agueros y con Bentancur. Va a venir el envío. Punto de la derecha. Ahí defiende el Depor. Viene el centro. La pelota va sobre el punto penal. Barrac tiró. ¡Gol! 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 ¡Amarga Vesuvio! ¡Gol! 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 De Peñarol, Jonathan Rack. Rack la encontró sobre la calle de la izquierda. El centro de Kevin Méndez de la derecha. Derivó sobre la punta zurda del ataque Carrebonero. En esa zona del área estaba Rack para darle fuerte, rasante, cruzado. Y marcar en el primer minuto del segundo tiempo el gol de Peñarol. Peñarol 1, Deportivo Maldonado 0, Jonathan Rack. Y arrancó enchufado una pelota dentro del área que termina peinándola y que le pega de media vuelta notablemente Jonathan Rack. Para meterla contra el palo quedó estático el arquero Reyes. Una situación de peligro ya que Peñarol genera la primera con la Quintana, con su nuevo marcador. Qué bien que le pega de sobre, pique Rack. Hay que ver la posición de Menoze que es el que toca la pelota inicialmente para que la bola vaya al segundo palo donde Rack. Como debe ser, no hay que buscar un control, hay que patear rápido para sorprender. Golazo de Cololó. Sport 8.90. Están chequeando el corner que en casi 24 minutos va a ser el Deportivo Maldonado. Va al punto Penal Telechea, se coloca el Riverense Enzo Borges. Va a levantar el centro desde el sector izquierdo, el Deport. Ahí va a abrir el envío. Se ubica para el golpe de cabeza Cayetano. Centro que va a estar sirviendo desde el sector izquierdo Deportivo Maldonado. Que pierde por un tanto contra cero. Había tenido un buen arranque de partido. Después se posicionó y lo dominó Peñarol. Ahí viene el toque corto, la pelota para Darias. Puede entregar para Cantera, levanta el centro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Amarga Vesuvio! ¡Gol! De Deportivo Varela. Apareció Varela para meter la pelota notablemente en la red con un anticipo a todos los chagueros. Un gran frentazo de Varela para empardar el partido. Estaban tomando marcas. Apareció Varela. Sorprendió. Otra vez salió cortito en el córner del Deport. Darias la midió. La levantó. Y ahí fue a buscar la Varela que atacó la pelota y empató el partido. Segunda vez que le hacen un córner corto a Peñarol. Ya en la primera había quedado sorprendido el equipo. Eso había ocurrido en el primer tiempo. Ahora en el segundo, otra vez córner corto. El equipo no estaba preparado para presionar en la salida. Y termina mirando. No sé cuál es el jugador que lo tenía que tomar. Peñarol no reacciona rápido ante el ataque de la pelota que hace Varela. El que viene acompañándolo al costado es Cristóforo. Pero era más chico en cuanto a tamaño que Varela. Que llegó muy solo. De atrás para meter un gran cabezazo. Peñarol no pudo defender el primer palo. Y ahí aparece la sorpresa. En un momento donde crecía el Deportivo Maldonado. Golazo de Cololó. Sport 8-90.